Es la descripción del electrocardiograma. Acá le puse los pasos del uno en adelante. Recordemos que el inicio del procedimiento es muy similar a lo que es la flebotomía en cuanto a la identificación del paciente. Si es un paciente que solamente llega a un electrocardiograma, entonces hay que presentarse con el paciente, tratar de dar confianza, privacidad. Usamente el electrocardiograma se toma en una habitación cerrada. Algunos pacientes, especialmente mujeres, tengan que usar algún tipo de bata. Entonces el ambiente tiene que ser privado, verificar la identificación con los dos, las dos preguntas que recuerdan, nombre, fecha de nacimiento. Explicar el procedimiento de forma sencilla, que puede entenderlo. Un procedimiento diagnóstico indoloro, el electrocardiograma no causa ningún estrés en el cuerpo, indoloro, rápido. O sea, solamente el paciente está listo para tomarse en un minuto, se le colocan los electrodos. Luego el procedimiento de principio a fin podría durar de cuatro a cinco minutos máximo. Si todo va bien, que no se forman ningún tipo de artefacts en el electrocardiograma, entonces ya no hay necesidad de repetirlo. Y ya se puede tomar de él. Acá están los pasos. No los vamos a leer, sino que les voy a presentar un video donde todos estos pasos van de forma visual, más fácil de comprender. Lo que hay que hacer al final, que es muy importante recalcar, es que hay que verificar que el trazo sea de calidad. Que no hayan artefacts, ya vamos a hablar que son los artefacts. Si acaso se ven artefacts que son líneas erráticas, no relacionadas a la actividad eléctrica del corazón, hay que repetirlo y tratar de resolver la causa que provocó el artefacto. Caso contrario, ahí termina el electro y ya se da por finalizado el procedimiento y ya se retiran los electrodos de la piel, de la parte anterior toráxica, de los brazos y de las piernas. Y ya se pueden descartar los electrodos y ya el paciente puede retirarse. Otra cosa que yo lo puse acá en rojo es que no hay que discutir ningún resultado con el paciente. No hay que interpretarlo, mucho menos discutirlo con él. Muchos de los electrocardiogramas ya traen algunos, la lectura, la interpretación dice EKG normal, EKG con arrimia, probable isquemia. Los sistemas ya lo dan algunos, dan la idea de qué puede estar pasando, pero no hay que decir al paciente. Igual que como lo vieron en el video de la flebotomía, la flebotomista al final se limitó a decirle que ella solamente está encargada de colectar la muestra, de enviarla con controles de calidad para que los resultados sean lo más fidedignos. Igual acá, no dan ningún comentario, solamente que el electro se finalizó y que no puede interpretarse ni compartirse ningún tipo de resultado, que será el médico el que lo va a platicar con él. Eso es muy importante. Entonces, vamos a pasar entonces a lo que es el video para que lo vean y podamos verle el... ¿Dónde está? Hola, soy David, soy uno de los estudios médicos, gracias por venir hoy. ¿Puedo confirmar tu nombre y date de birth? Sí, es James Alexander, 13 de diciembre de 1989. Ok, James, I'd like to do an ECG today. It's an electrical tracing of your heart. It's going to involve me placing some sticky pads on your chest, arms and legs and measuring the electrical activity of your heart. Would that be ok? Yeah, that sounds fine. For this, I'm going to need you to take your top off and just lie down on the couch for me. Is that ok? Yeah. Good. Are you comfortable where you are? Yes, I am. Do you have any pain in your chest at all? No. Ok, I'm just going to start by feeling on your chest to work out where to put these leads. Ok, I'm just going to place some sticky pads on. I'll do this again. So if you just relax your hands flat for me, just on the side, that's great, thank you. I'm just going to put some sticky pads on your wrist. And on your ankles as well. Thank you. Okay, that's done. Thank you very much, James. I'm just going to take the leads off. Well, that's what is the electrocardiogram. ¿Alguien me puede decir en qué posición toman el electro ahí? ¿Cómo se llama esa posición? Fowler, algo así. Ajá. Sí, es una semifowler. Ajá. Muy bien. Eso es importante. El paciente puede estar en una muy raro. Podría ser un paciente que se le tome supino, que es acostado. Pero casi siempre la posición más cómoda es como lo ven a él ahí en una posición de semifowler, que es más o menos un respaldo a 45 grados. Lo ven ahí. Él está con un soporte en su cabeza, la almohada. Y también vimos que la persona que le hizo el electro no tuvo necesidad de preparar el tórax, porque no. Pero hay personas que puede ser que tengan mucha vellosidad, tengan mucho vello acá y sea necesario usar alguna rasuradora. Si ese es el caso, hay que hacerlo para asegurar que los electrodos se adhieran firmemente a la piel. Pasar alcohol, no, no, no debería limpiar la piel. Sí, como se puede hacer. Claro que sí. Se puede pasar una, limpiar con alcohol y luego con otra, como que fuera una de esos papel tissue para quitar el alcohol y que se seque. El alcohol lo que hace básicamente es quitar la grasa de la piel y hace que el electro se adhiera mejor. Sí, sí, ese es el caso. Si ven acá, él no tiene, no hay relojes, probablemente no tiene celulares en su bolsillo. Está tranquilo. Y luego se hace el electro. Creo que otra cosa que les quería mostrar, lo logro ubicar acá. Esta imagen que ustedes ven acá al inicio de la onda es lo que les decía de la calibración de la máquina. Esta hace un cuadrito como que fuera un edificio, una casa, un edificio de varios pisos, pero esto mide 10 cajas pequeñas hacia arriba. Y acá lo pone, el papel también lo pone, 10 milímetros, un minibolt, dice. Esa es la calibración en lo vertical. Él hace una línea acá al inicio y también le escribe la velocidad a la que va en lo horizontal. Acá se le dice 25 milímetros por segundo. El papel lo da en forma escrita y es automático. Luego, otra cosa. Si ustedes ven acá, aquí el papel, ya el que hizo el electro, probablemente voy a regresar un poquito para que lo vean. Uno tiene que presionar algunos botones en la máquina o solo está. Sí, no hay que presionar alguno botón. Eso les iba a decir y cuando sin querer le apreté play y se fue a la mano izquierda en la parte superior. Ustedes ven que dicen James Lower ID X. Día de nacimiento, date of birth, dice sexo. Eso ustedes lo tienen que poner previamente. Si la máquina es como la que se vio ahí, que es una, es una máquina solo de tomar electro. Tiene un teclado muy similar a una laptop. Y usted va a poder, buscan ahí, hay un cursor, un menú. Usted busca name, le ponen James Lower, date of birth, la, toda la información general. Los electros que se hacen desde la laptop y que no utilizan papel, que se ve mucho ahora, actualmente ya es más moderno. La máquina lo toma y lo deja registrado directamente a la laptop y se puede bajar y anexar al expediente electrónico del paciente. Ya no, no hace ningún tipo de papel. Ya lo ven como lo estamos viendo nosotros en la pantalla en este momento. La máquina le va a poner también algunas cosas. La fecha. Ustedes lo ven ahí también abajo de donde dice date of birth. Dice la fecha. Le dice que son 12 leads las que da porque viene la 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF. Luego viene B1, B2, B3, B4, B5, B6. Él le dice eso. También le da un estimado de las medidas. Si ustedes ven ahí, dice QRS, les pone alguna medida. Le da también el eje, si es un eje positivo o negativo. Eso es más para el internista. También le da la frecuencia cardíaca. Ustedes la ven arriba, dice HR, 77 bits per minute. 77 latidos por minuto. Y en la parte central superior, le dice un diagnóstico no confirmado. Ahí dice UN CONFIRMED. Pero dice el electrocardiograma normal. Ritmo sinusal normal. Quiere decir que no hay ninguna normalidad. La morfología del electro se ve bien. Que viene todo, al parecer, viene del nodo SA, del fisiológico del cuerpo. Y le da un... Esto es lo que puede ser que vea mal entendido, de que la persona le pregunte, ¿Cómo salió mi electro? Usted muy bien le podría decir, oh, se ve normal. Pero dice UN CONFIRMED. Tiene que ser visto por el especialista. Y él le va a decir tal vez lo mismo que usted le iba a decir. Oh, está bien todo, no hay ningún problema. Pero no hay que adelantarse a ese momento. Ahora, aquí se ven las... Las LITS. La 1, la 2, la 3. Y la VR, la VR. Algunas computadoras también dan un 2 largo. Uno, uno, un... Dos lo pone acá abajo, en la parte inferior. Y da un 2 largo. Que el 2 largo a veces nos permite ver imágenes bastante claras. Y nos da una imagen larga del 2. Bueno, en este caso ya terminó el electro. Ok, eso es terminado. Muchas gracias, James. Solo voy a tirar los leads. Ya, él retira todos los electrodos. Nuevamente asepsia. Alcogel. Y ya. Se terminó el electro. Entonces, básicamente, esos serían los pasos que hay que tener presente a la hora de ver el electro. Pueden ver la imagen de nuevo. La clase. Sí, se ve bien. Sí. Ok, vamos. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces con lo que son los artifacts. ¿Qué es el artifact? Lo mencionan mucho. Bueno, el artefacto en el electrocardiograma, en el trazo, son líneas erráticas que no tienen relación. No son parte de la conductividad eléctrica que el corazón está produciendo en ese instante. Lo que sí puede pasar es que ellas pueden interferir con el trazo, con el dibujo de las ondas. Hay varias causas ya conocidas. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, aquí dice el tipo de artefact. Son estas ondas de manera que puede ir así, que. Pero no es que va a por ahí. ¿Qué puede ser la causa? Si ustedes van a ver, las causas son muy parecidas en algunos de ellos. Aquí dice, no preparé bien la piel. Lo que usted me dijo, no limpie con alcohol. La piel estaba grasosa, no se hiró bien el electrodo. Un electrodo se desprendió. Yo no me di cuenta. El paciente esté con temblor, tiene frío. El electrodo esté tenso. El electrodo esté captando información que no viendo esta actividad eléctrica, sino que el paciente está hiperventilando, está nervioso. Las causas se parecen en algunos. Las soluciones son orientadas a la causa. Repito la preparación de la piel. Le coloco el electrodo. Le ayudo al paciente a relajarse, a calmarse un poco. Si es una situación de que hay un poco de movimiento neuromuscular, espero que pase. Si es posible, claro. Luego trato de tomarlo nuevamente. La línea, la línea plana que sería así. Se me destrabó un electrodo. Como último voy a pensar yo que hay un cardio arrest, porque probablemente al paciente lo estoy viendo y él me está viendo a mí. Y estamos hablando, entonces el cardio arrest no es. Entonces puse más los alambres, los crucé. En vez del 1 puse el 3 y el 1 lo puse el 4. Hay que tener cuidado en todo eso. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Recollo con los cables, los electrodo. Veo que no estén rotos, que no esté, el equipo esté bien posicionado. De ahí puede ser que marcas que no, no hacen trazo. Nuevamente hay que revisar todo nuevamente, que todo esté en orden. Unos pequeños áreas de spikes así. Interferencia otra vez corporal, electrodo sucio. Recuerda que los electrodos que se colocan en la piel son nuevos. Pero el alambre que se coloca en el electrodo, ese es reusable y se puede estar rehusando muchas veces. Y obstruirse alguna parte interior de ahí. Hay que ver que esté limpio para que haga buen contacto. Reaplico el electrodo, lo limpio. Enciendo y vuelvo a apagar en la máquina como para reset el electrocardiograma. Ahí si hay spikes grandes, erráticos, nuevamente interferencia somática, que el paciente esté temblando. El electrodo no está haciendo contacto con la gel. Todo eso lo reviso. Si ustedes ven, algunas cosas se repiten. Se pueden solucionar muy, muy fácilmente. Así que hay que ponerle ojo a eso de que no hayan artifacts. Si no hay artifacts, si no hay artifacts, ahí doy por terminalizado el el electro. Si hay artifacts, lo repito. Ahora veamos en este ejemplo que está acá. Haremos unas, unas zonas de que dijimos de Spikes, Wondering Area, así. No está relacionado a nada. No es que tenga arritmia, porque en otras vistas no vemos arritmias. Pero en esta zona vemos bien, bien errático el trazo. ¿Qué me puede estar pasando ahí? Veamos este caso puntual. En donde vemos que hay artifacts en el 3. y en el 1. El número 2 está bien. Serían los bipolares, los de dos polos. El número 2 se ve bien. Entonces, ¿cuál es el, cuál electrodo es responsable de la probable artefact que está acá? Haciendo un análisis. Pensemos. Por ejemplo, en el número 2, vamos para acá. Número 2, viene del brazo derecho. Al, a la pierna izquierda. Entonces, el número 2, el negativo está en el brazo derecho. El positivo está en la pierna izquierda. Entonces, ese se ve bien. Dijimos que no hay nada. Entonces, esta zona probablemente no pasa nada. Ahora, veamos el 3, acá. Y el 1. Yo les he puesto unas rueditas rojas. Porque, si vemos el 3 y el 1, hay que ver qué tienen en común esos dos. Y yo les puse las rueditas para hacerlas un poquito más fáciles. Lo que tienen en común es el lado izquierdo superior, el miembro superior izquierdo. Entonces, el negativo para el 3, acá, puede ser el brazo izquierdo o el hombro, dependiendo de donde colocaron su electrodo, que también casualmente es el positivo para el 1. Entonces, el 3 y el 1 tienen en común el miembro superior izquierdo. Y acá es donde me está dando el problema. Entonces, ahí se me puede encender la luz y decir, probablemente esa es la causa del artefact. Voy a revisar. En este caso, se recuerda, sería el electrodo o el alambre color negro. Acá, el alambre color negro. Voy a revisar. Y si es necesario, limpio la piel con alcohol, como usted bien lo dijo. Me aseguro que te haga bien contacto. Lo reviso, que esté limpio. Si es necesario, lo reemplazo por uno nuevo. Y espero que ya con esas medidas que yo hice, el siguiente electro ya no me muestra este artefact. O sea, la posición del artefact en forma indirecta me puede avisar dónde puede estar el problema si yo me ubico, qué cosas ellos comparten. Eso sería una, como un punto a tener a cuenta de un artefact. Ahora veamos lo que es el halter. Ahora, muchas veces vamos a necesitar hacer una revisión de la actividad eléctrica del corazón, pero por un periodo mayor. El electrocardiograma muchas veces nos va a dar una vista de ya, hora. Y el paciente se va. Tiene palpitaciones en la casa, me lo dice por teléfono mañana. Pero yo no lo logro ubicar porque él está en su casa. Entonces, el monitoreo ambulatorio de la actividad eléctrica lo puede hacer a través de un aparato llamado Halter. El Halter monitoriza la actividad eléctrica de 24 a 48 horas, dependiendo qué quiero yo. O qué quiere el cardiólogo. Eso se puede hacer un día o dos, dependiendo. Entonces, como cualquier monitoreo ambulatorio, en el caso del Halter, el objetivo principal, en el puntual con el Halter, es analizar la actividad eléctrica afuera de lo que es el ambiente de una clínica o un hospital. La persona se va a ir a su casa a hacer lo que hace normalmente, actividades diarias normales, sabiendo solamente que el Halter lo tiene puesto. Entonces, cuando la persona tiene un Halter, ella tiene que tenerlo puesto uno o dos días. El aparato va a estar grabando la actividad del corazón de forma continua. Y cualquier arritmia cardíaca que se presente en ese lapso, lo más probable es que va a ser captado por el monitor Halter y le va a dar la información posterior al médico, al cardiólogo, de qué está pasando. Entonces, es un estudio muy efectivo, también es indoloro, no duele para el diagnóstico de arritmias cardíacas que necesitan ser observadas por más periodo de tiempo. Es un examen muy seguro, no pasa nada con usted, no le va a dar dolor ni nada. Hay algunas cosas, por ejemplo, durante el examen, ¿Qué pasa? El monitor es un aparatito pequeñito que casi es del tamaño de un teléfono celular actual, como de un iPhone, más o menos. Tiene conectado alambres a él y estos alambres se conectan a su vez a electrodos en la piel. Y de esa manera se graba la actividad. El aparato, como lo dije, es bien pequeño, podría ser hasta de un tamaño de una carta de naipe. Usted puede ser usado como lo anda este dibujo acá, a él se lo han puesto alrededor de su cuello, una carterita. Pero muy bien también lo puedo andar yo en mi cinturón. Y ahí no sé, por abajo de la ropa, uso una camisa larga, no se me va a ver. Nadie sabe que usted anda en Holter, va a almorzar, a cenar, nadie se da cuenta. Básicamente todo anda oculto bajo su ropa, no se ve. Al final del examen, los electrodos y los alambres se desconectan y el aparatito es regresado al laboratorio o a la clínica para el análisis. Entonces, durante el examen también, unas cosas que hay que recordar son que hay excepciones. Por ejemplo, el aparato hay que mantenerlo seco, no se puede mojar, por lo tanto no me puedo bañar con él. No me puedo ir a meter a la casa a dar una ducha, no se puede. No puedo irme a bañar a una piscina, no se puede. No me puedo meter a un sauna, tampoco. Me puedo humedecer, mojar el aparato. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer. Otra cosa que hay que tener en mente es que, además de andar el aparato, usted va a ser responsable de alguna tarea. Y es una tarea bien sencilla. Básicamente es guardar un diario, llevar un diario de las actividades que usted hace. Y cualquier síntoma que aparezca durante el día, mientras está ante el Holter, lo apunta en un papel, en el diario, como bitácora. Ya que esa información va a ser muy importante para el doctor para ubicar y relacionar el síntoma con el hallazgo en el Holter. Puede ser que se mareó, le dio una palpitación, le dio un síncope, dolor de pecho, falta de aire. Todos esos momentos precisos que pasó algo deben de ser ubicados en el diario, en el Holter. En el Holter se va a captar y usted en el diario lo apunta. Hay que recordar que el Holter es bien importante porque está grabando sin parar, 24 horas, 48 horas, dependiendo del tiempo. Eso significa, si hacemos matemáticas, yo saco una calculadora y empiezo a hacer multiplicaciones, que va a grabar un aproximado de 100.000 a 120.000 latidos en el periodo de estudio. Lo que hace que si existe una rima bien difícil que se va a escapar, la va a captar y eso va a ser importante para el médico, al cardiólogo. Entonces son cosas de recordarse, electrodos no se pueden mojar, el aparato no se puede mojar, es portátil, va oculto bajo la ropa. Yo hago las actividades diarias, no me baño durante ese periodo de 24 horas y luego apunto todo lo que puede pasar en ese periodo. Acá también yo les pongo un ejemplo. Les puse a las 7 am, me tomé la medicina, nada pasó. A las 7 y media desayuné, no pasó nada. A las 8, voy para el trabajo, mi corazón lo sentí que palpitó rápido, lo apunto. A las 9, llegué al trabajo, tal vez por eso me estaba palpitando el corazón rápido. Tengo una reunión con mi jefe, más rápido todavía. Entonces eso lo apunto también y así a lo largo del día, usted pone ahí todo lo que va pasando a lo largo del día. Yo les puse aquí el paso a paso, no se lo puede leer completamente, pero nuevamente identificamos al paciente, dos identificadores, cómo se llama, su fecha de nacimiento, me presento, le explico el procedimiento, como yo le dije a usted, que lo va a andar puesto, que no se puede bañar, no puede ir al sauna, no puede ir a una piscina. Que si pasa algo lo apunte en el diario, le apunte la hora a la que pasó. Muchas veces algunos aparatos traen hora y él puede ver la hora en el aparato de Holter, si acaso uno tiene teléfono o reloj cerca. Y ahí, el siguiente día, él tiene que regresar a la clínica porque ahí le van a desconectar los electrodos y los alambres. Le van a agarrar el aparato de Holter y ya él se va a su casa como que no ha pasado nada. Y cuando ya esté la información ya evaluada por el doctor, le vuelven a hablar y él puede llegar a un follow up. Y le puse yo todo del 1 al 22, pero son paso a paso para que lo puedan leer. Si tienen tiempo después, el doctor está grabando esta clase, entonces le pueden regresar a leer. Al final de esta noche, si nos da tiempo la clase, yo tengo un video de cómo colocar el Holter, pero si no, lo dejamos para la otra semana. Todo depende de cómo terminemos la clase de hoy. Vamos a ver la lectura del electro en cinco pasos. Vamos a hacer el número uno, la frecuencia cardíaca, el ritmo, medición de la onda P, el complejo QRS y el intervalo PRS. Esos son ritmos. Hay que guardarlo de forma metódica y hacerlo de esta forma para que nos dé resultados. Vamos a ver. El latido normal dijimos que era de 60 a 100. Si está arriba de 100 es rápido, lo llamamos taquicardia. Si está abajo de 60 es más lento, se llama bradicardia. Esos son en cuanto al ritmo, los nombres. ¿Cómo sacamos los métodos? Veamos cómo podemos hacer lo que es el ritmo, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca utiliza tres métodos. El primero se llama el de los seis segundos multiplicado por 10. Este es bien rápido y fácil. ¿Qué necesito yo ubicar? Aquí les puse la puntita esta. La punta, la R. Entonces aquí hay una R. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Y aquí hay otra. Este electro que yo les puse enfrente ya nos da una marca. Que de acá, aquí hay 15. 15 cuadros grandes. Tres segundos. Y de aquí al otro hay otros 15 cuadros grandes. Otros tres segundos. Entonces yo sé que de principio a fin estoy viendo seis segundos de tiempo en horizontal. Entonces cuento los R. Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por diez, cincuenta. Ya está la frecuencia ahí. Cincuenta, bradicardia. Un pulso abajo de sesenta, bradicardia. Ese es el primer método. El de los seis segundos. Cuántas R por diez. Ahora, el segundo método. Se llama el método de la secuencia. Estos números que ustedes ven acá. Ya son predeterminados y ya están ahí. No los, no los cambien. Solo hay que saber dónde los ubico. Este también es rápido y bastante exacto. Los números son trescientos, ciento cincuenta, cien, setenta y cinco, sesenta y cincuenta. Nuevamente ubico la R acá de inicio y la R de final. Voy a medir de R a R acá. De intervalo R a R. ¿Dónde coloco el primer valor de trescientos? Después de mi punto de inicio. Acá. Esta es la primera línea. Después de mi inicio. Ahí coloco el trescientos. En la siguiente cruce. Ciento cincuenta. Y el siguiente. Cien. Y el siguiente setenta y cinco. Y así voy colocando sesenta. Cincuenta. Ahí viene la cosa. ¿Cómo le doy valor a esta puntita acá? Bueno, veo que la R. Final. Está entre el sesenta. Y el cincuenta. Un poquito frente al cincuenta. Entonces yo le doy un aproximado de cincuenta y uno. A este también. Nuevamente. Es bajo de sesenta para dedicarle otra vez. Ahora el otro método. Igual nuevamente. Ubique una R acá. Otra R acá. Y aquí lo que hago yo. Tengo que contar los cuadros pequeños. Ya lo dijimos al principio de la revisión de hoy. Que cada cuadro grande. Como este que le estoy dibujando. Tiene cinco. Cinco pequeños. Entonces yo veo que hay uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis cuadros grandes. Cada uno tiene cinco. Treinta. Por ahí. Yo le puse acá. Treinta. Lo que hago es. El. Mil quinientos. Lo divido. Entre el número de cuadros pequeños. Me sale un valor. Me sale cincuenta otra vez. Menos de sesenta. Radical de otra vez. Esos son los tres métodos que tienen que conocer ustedes. Seis segundos. Por diez. Cuántas R hay por seis segundos. Por diez. El otro. De R a R. Coloco los valores ya predeterminados. Inicio en el primer. Línea. Después de mi inicio. Trescientos. Cinco. Y ahí ubico la R. Y el tercero es el del mil quinientos. Cuento las cuadras. Las cajitas pequeñas. Dependiendo del número. Ese es el dividendo. Ya me sale el valor. Ahí están los tres métodos. Acercar la frecuencia. Ahora con el ritmo. Es un poquito distinto. Entonces. El ritmo. Lo que me va a determinar es. Si es. Regular o irregular. Eso es lo que me va a decir. Establece la irregularidad o regularidad del ritmo. Es el segundo paso. Analizar. ¿Qué busco acá? Comienzo al lado izquierdo del dibujo en el trazo. El lado izquierdo es aquí. Lado izquierdo. Ahí comienzo. Entonces tengo que medir nuevamente. Vean. Con el R. Al siguiente R. Al siguiente R. Al siguiente R acá. Voy midiendo distancias entre R y R. Para ello. Probablemente necesite. O una regla. Como ven acá. Una regla pequeñita. O un cáliper. Es como un compás. Si las distancias. Son. Iguales. Entre R y R. Esta es igual. Digamos que esto. Esto es hipotético. No es cierto. Solo digamos que. Aquí mide cinco. Centímetros. Aquí mide cinco otra vez. Cinco. Cinco. Hipotéticamente. Se los estoy diciendo. Si eso es así. Entonces yo puedo decir. Que el Rimo es regular. Pero que pasa. Que mide cinco. Cinco. Pero ya. La tercera medida. Me mide ocho. El siguiente acá. Me mide. Diez. Se está separando más. Ya. Ya no es igual. Si las medidas son. No iguales. Entonces yo lo consideraría normal. Y lo llamo irregular. Ok. Entonces tengo que medir las R's. R. R. Y para ello utilizo caliper. O una regla. Eso es el ritmo. Ese es el segundo paso. Ahora. Veamos la siguiente. Medir la onda P. La onda P dijimos que significa. El inicio. Del estímulo en el S.A. En el nodo S.A. Y la contracción de la aurícula. La depolarización de la aurícula. En este caso acá sería esta línea roja. Que ustedes ven acá. Esta línea rojita. Esta línea. En las LID 1, 2. ABF. B2. AB6. Es hacia arriba. Y es bien redondita. Como que están viendo. El domo. En una iglesia. Como que fuera un domo. Así. Hacia arriba. Y regular. Bien suave. Suavecita. Esta es. Para el análisis de la P. Que. 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 Que tengo que hacer yo. Identifico primero la P. La P casi siempre. Van a anteceder. A un QRS. Esa es una pregunta. Que si me debo hacer. Hay una P. Antes de cada QRS. Que estoy viendo. Esa es una pregunta. La otra es. Las ondas P. Son de igual tamaño. Forma y posición. Tienen todas la misma forma. Así como un domo. Suave. Y la apariencia. Ellas tienen las mismas apariencias. O son. No iguales. Las medidas son. Dijimos que era un aprox. De 10. Máximo. Que no se pase de 11. De entre 0.6. A 0.8. La amplitud. De 0.5. Hasta 2.7. No tiene que ser muy grande. La forma es suave. No tiene que ser como. Abotonada. Así como. O muy picuda. Tiene que ser. De forma suave. La onda P. ¿Qué puede pasar de anormal? Encontrar una onda P grande. Y simétrica. O sea. De forma simétrica. Las ondas P. Dijimos en la. La 1, 2, 3. Si B1. Deben de ser revisadas. Aquí está la 1. La 2. La 3. Y en B1. Hay que revisarlas. Para inspeccionar. Si hay crecimiento del atrio izquierdo. O derecho. De cualquiera de los dos. ¿Qué puede pasar? Si ella es muy. Si la amplitud de la onda. Por ejemplo. Es mayor a 3 cuadros. Pequeños. Ya excedió. Nuestra marca. Si eso es así. Representa que. El atrio izquierdo. Está grande. El atrio derecho. El atrio derecho. Está grande. En este caso. Que yo les muestro acá. Que le puse. Que está esta. Flecha roja. La onda P. Si ustedes ven. Es una onda alta. Y el tamaño es superior. A los 4. Cuadros pequeños. O sea. Que es mayor a 0.4. Minivolts. En amplitud. Ya lo considero normal. Puede ser que hay un crecimiento. El atrio derecho. Ahora. Si me voy. A B1. Acá. Y veo. Que. La parte terminal. De la onda P. Tiene una deflexión. Hacia abajo. Bien prolongada. O sea. Negativa. Deflexión negativa. De la P. Al final. Significa en B1. Que hay un crecimiento. Del atrio izquierdo. O sea. Son hallazgos que pueden pasar. En la onda P. Eso es lo que la onda P me dice. Crecimiento del atrio izquierdo o derecho. También puede estar relacionado a otros. A cosas. Pero. No. No. No le creo que le van a preguntar eso. No. 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 ven esta onda p tiene 1 2 2.5 2 y medio es lo que esperábamos de él hace de 4 dijimos se recuerda si esta onda p llegara hasta por acá imagínense que fuera así ya sería aumentado el tamaño pero el crecimiento del lateral derecho pero estamos en la cura ese ahora digamos la ocurre seguimos que tiene que ser a máximo de 0.12 la amplitud puede ser de 0.5 a 3 mini volt de 5 a 30 mil milímetros yo les medí de acá le puse esta flechita roja y los conté tiene 18 ahí estamos bien entonces la onda p dijimos que era la depolarización del ventrículo estamos ahí estamos bien esta es la calibración recuerden 10 milímetros en amplitud la onda en la QRS puede ser grande se puede ser muy grande y sobrepasar lo que dijimos de acá y nos va a servir para un hallazgo cuando hay una un crecimiento del ventrículo izquierdo las las R se se pueden volver bien bien profundas y ser anormales la entonces lo que hay hay unos parámetros no solo se los estoy diciendo para su información la cuando se miden ellas en combinación B1 o B2 esta medida mido yo que profundo es éste y que alto es ésta R si lo mido junto y ella sobrepasa el 35 milímetros o 3.5 mini volt es un criterio decir que hay crecimiento del ventrículo izquierdo veamos el otro intervalo que hay que medir es el PR el PR es la representa el tiempo en el cual el impulso viaja desde el nodo SA desde el atrio hasta que llega al ventrículo y es desde el inicio de la P acá la duración tiene que ser de 0.12 a 0.20 segundos del del intervalo PR podría ser muy pequeño muy largo o que no esté en algunos casos lo vamos a ver ya pronto el PR se pierde si si el atrio si por ejemplo hay una fibrilación del atrio el PR se puede perder y no se ve se entierra y no se no se logra ubicar ese ese hallazgo les pongo yo más o menos qué es lo que está pasando aquí dice color verde inicia en el SA en el SA luego la P es de polarización del atrio llega a la B recuerda que dice que se enlentece un poquito luego alcanza el as de Gis las ramas las fibras de Purkinje y luego hay de polarización del ventrículo todo está pasando en el PR imagínese desde la SA acá hasta que alcanzó a llegar a la zona de Purkinje pero todavía no hay contracción del ventrículo eso lo vamos a ver hasta que ya alcanza acá el todo el complejo puntito ya todo QRS que ya vemos que es el la contracción del ventrículo estos son algunos valores normales ahí se los dejo el doctor está grabando en la clase lo pueden venir a revisar después ahora veamos las leads de las 12 de las 12 leads que vemos en el papel ellas se formaron de los 10 electrodos que ya pusimos recuérdense que hay 6 en el tórax 2 en los superiores 2 en los inferiores 10 electrodos nos dan 12 leads así eso es las leads de los miembros son la 1, la 2, 3, ABR, ABL y ABF ya lo vamos a ver en una foto acá están para qué nos sirve todo esto bueno el electrocardiograma es como una dijimos que es una forma de ver qué está pasando en el corazón y lo vemos como que fuera una cámara fotográfica y acá vemos que hay algunas vistas están relacionadas a algunas posiciones de los de los electrodos por ejemplo las vistas inferiores de dónde vienen vienen del B3, B2 y ABF vistas inferiores acá lo tenemos las anteriores que son de la B1 a la B4 son toráxicas las vistas toráxicas y las laterales son 5 y 6 B5 y B6 y la lead 1 y ABL de esa forma vemos el corazón bien diagramado algunas disritmias que tenemos del corazón si se originan del nodo SA las disritmias que podemos tener son que sea muy rápido, que sea muy lento que separe el corazón que hay un arrest o una a una normalidad relacionada a la respiración que se llaman sinodirritmias este arrest si ustedes ven una línea isoeléctrica así plana eso es lo que le llama arrest que no desaparece la P, la QRS y la T no se ve nada solo una línea plana ahora la lo que es las disritmias las atriales doctor ¿quiere que continúe la parte de las disritmias el martes antes de las preguntas? sí, sí, como no para no para no sí cansar mucho a los estudiantes ¿verdad? sí, sí, sí ya es una parte bien pequeña entonces yo les pediría a todos los estudiantes que revisen lo que hemos visto hasta este momento y dejemos para el inicio del martes la parte ya de disritmias que serían las fibrilaciones el flúter y una fibrilaciones ventriculares también exactamente cualquier pregunta cualquier pregunta o duda pueden me la pueden hacer llegar a usted también o en el chat ¿verdad? cualquier cosa sí, claro como no sí, sí es un sí